Muy buenas tardes a toda la comunidad CES, mi nombre es Javier Arturo Castillo Insignales, soy el maestro de danzas y quiero vincularme en esta segunda semana con la danza. Vamos a llegar en estos 40 años a disfrutar de todo su talento, de toda su sabrosura, de toda su alegría, porque es una oportunidad maravillosa de encontrarnos nuevamente con nuestros amigos, con nuestras familias y con todos en general. Esto es un homenaje a todos los profesores, a todos nuestros estudiantes, a todas las familias y prepárense porque no va a ser una vez, dos veces, sino muchas veces las que van a salir esta semana, porque en nuestros 40 años somos talento CES. Música 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 así me la imagino. Luego llegando a la nueva C, yo diciendo con otro compañero, este colegio es muy grande y el compañero dice, es cierto. Luego estoy acá arroblándome por esto porque es como un tobogán y antes no había como tantos toboganes, solo había uno. Entonces acá yo estoy diciendo en mi mente, es precioso. Luego el compañero dice, eso no es nada, yo digo, ok. Este es el mejor colegio de Villavicencio y del mundo. Chao. Bienvenidos a la ciudad educadora. Villavicencio con su rastro llanera trajo a la señora Paula que es una guerrera. El río Guatiquía nos llevaba a Cazabora, ahora nos llevará a la ciudad educadora. Colegio Espíritu Santo, tus juegos, tu gente y tu color llenaron nuestras vías de alegría y amor. El aire libre de la ciudad educadora será de un proyecto y una familia soñadora. Tus hijos, padres y profesores disfrutarán en arcoíris de colores con tu bella flora. Villavicencio es una ciudad encantadora. Villavicencio. ¡Gracias! ¡Gracias! La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla El choque, que choque, que choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Voy a extrañar muchas cosas de mi antiguo colegio El Colegio Espíritu Santo Entre ellos está el salón de robótica, la cafetería El Morichal y el parque temático Esta historieta está hecha a base de cómo se está haciendo la ciudad de Ecuador Primero, se tiene una idea de la ciudad de Ecuador Segundo, un proyecto Tercero, una maqueta de la ciudad de Ecuador Luego, se empieza a construir la ciudad de Ecuador Y luego, ya está lista la ciudad de Ecuador Ahora, pues estoy muy emocionada Porque, primero que todo, la ciudad de Ecuador es más grande Vamos a estar más cerca de la naturaleza Tiene un río Todo el colegio va a estar allí Además, hay mucha tecnología Y también hay un hotel para las personas que son de otros países que van a estar allá Gracias Ciudad de Ecuador, con la que Villavicencio podrá contar Visión que se hace realidad para mejorar Modelo de educación para resaltar Ciudad de Ecuador, con la que Villavicencio podrá contar De mi antiguo colegio voy a extrañar El parque para jugar La cancha de fútbol en la que solía reposar Y con mis amigos me divertía Día tras día en el mismo lugar Ciudad de Ecuador, con la que Villavicencio podrá contar Feliz por ver el día de poder estar allá Sus instalaciones, recorrer y observar Y compartir con mis profesores y amigos en ese lugar Tan especial para estudiar Gracias No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina Y mete a la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Esta noche mando yo Mano arriba a los solteros Que el desorden se formó Vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate Y la que se fue que no vuelva otra vez Vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate Y la que se fue que no vuelva otra vez Vamos de amanecida Porque esta noche es mía Todo el mundo mano arriba Mano arriba Todos bailan camita y el choque Todas las noches pa' que se sofoquen Bailando caballito y abrilla La vacila bailando a los guías Coge tu pareja y baila el choque, choque, choque Baila peta y todo el pase de la camita Date media vuelta y suelta el pase de la cometa Todo el mundo suelto bailándolo a los guías El choque, choque, choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a los guías El choque, choque, choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Todo bailando a los guías Recuerdos de mis hijos Extrañaré sus estrechos corredores Llenos de aventura y emoción Su hermoso morichano Con mucho color Cargado de recuerdos y distracciones En la cancha disfrutábamos cada pase Y cada grito de gol Todos corríamos con emoción Detrás del balón Esas tardes calurosas Cuando llegábamos al salón Intentando refrescarnos con el ventilador Mi ciudad y mi colegio han evolucionado Gracias a su gente y a la gracia de Dios Y Cés va a cambiar su nombre a Ciudad Educadora Para marcar en la historia de toda Colombia Mi papá estudió en el colegio desde que tenía 3 o 4 añitos Y mi tata hizo parte de la junta de padres de familia Que trabajaron para que el colegio evolucionara Desde esa casita que nos han hablado doña Paula Y la profe Viviana de español Luego se pasaron para el buque Mi papá me contó que él puso uno de los ladrillos Bueno, todos los estudiantes colocaron uno Fue algo simbólico Mi papá se graduó de bachiller en la primera promoción del colegio Y me regaló un libro viejito Donde hay muchas historias y fotos Todos se ven muy chistosos Ahora nos han contado mucho sobre la ciudad educadora Estuvo Rosanne Bosch Estuvo en el colegio A ella le dimos varios dibujitos de cómo queremos que sea Muy pronto el colegio Y será muy grande Por eso se llama Ciudad Tendrá mucho espacio para aprender jugando Aprender siendo felices Como doña Paula, don Elías y todos queremos Muy felices No puedo esperar para estudiar en la ciudad educadora Y lo mejor, lo mejor está por llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!